1.546 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.370 personas se recuperan en casa, 74 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizados. Para el domingo 20 de junio lograron vencer el virus 95 personas, se notificaron 220 nuevos casos de 100 mujeres y 120 hombres y se reportó al fallecimiento de una mujer de 62 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 2.130 nuevos casos y 35 víctimas mortales. Con un balance de 19.506 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.370 recuperados y 590 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener la cadena de contagios en el distrito.